Tengo la llave de tu corazón Te voy a abrir para hacerte sentir El daño que te hizo a ti Borraré el dolor Usando mi amor Tengo la llave de tu corazón Te voy a abrir para hacerte sentir El daño que te hizo a ti Borraré el dolor Usando mi amor Te voy a hacer sentir Siento un segundo, es un minuto, un minuto, una hora, una hora, una eternidad ¿A mí dónde está? ¿Quién tiene la llave de tu corazón? Él o yo Él te da todo lo material pero no el amor Ya sé que duele tener un amor que es compartido Pero contigo me siento como nunca me había sentido Y aunque sea prohibido, mami, quiero estar contigo Ser tu amigo y más que tu amigo quiero ser tu abrigo No es que tú sabes que este de mente va toda contigo Pero tranquila, no voy a ponerle en riesgo tu vida Solo quiero que sepa que siempre yo estaré Esperando por ti, mujer Con la llave del corazón Te voy a abrir para hacerte sentir El daño que el daño que te hizo a ti Borraré el dolor Usando mi amor Te voy a hacer sentir Cada momento vendido contigo está en mi corazón Y todos los tramos que juntos nos tirábamos Tú sí que sabías cómo meterle las cabras Y esperaba que tú me llamaras Para que te arrastrara y te llevara Ese lugar que está tuyo y mío Donde solo tú y yo sabíamos de los castigos Soy atrevido Pues claro, mami, así que tú me pones Por eso es que te gustan todas las posiciones Inquietable sucio al oído Viste jale el pelo Y te des duro en la cama También en el suelo Por eso quiero Más cosas con el caramelo Que nunca olvides que yo a ti te anhelo Y con ti me muero Con la llave del corazón Yo tengo la llave Te voy a abrir para hacer sentir El daño que el daño que te hizo a ti Borraré el dolor Usando mi amor Con la llave del corazón Te voy a abrir para hacerte sentir El daño que el daño que te hizo a ti Borraré el dolor Usando mi amor